Hola, buenas. Estamos desde la red de Oficinas de Información Juvenil con el proyecto de En tu casa y en la mía y hoy entrevistamos a Elena Mago, educadora de los Centros Municipales de Salud Comunitaria. Buenas, Elena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, teletrabajando desde casa. Trabajas como educadora social en los Centros Comunitarios Municipales de Salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Centro Municipal de Salud Comunitaria? Eso es, bueno, yo soy educadora de promoción de la salud y concretamente estoy en los Centros Municipales de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas, de Puente de Vallecas y de Carabanchel. Hay 16 en Madrid, o sea, no solo están estos tres, pero yo es en los que dedico mi tiempo profesional. Y un Centro Municipal de Salud Comunitaria, bueno, pues es un centro de prevención y promoción de la salud, ¿no? Mucha gente lo confunde con los centros de salud, pero aquí se trata de promocionar la salud en cuanto, bueno, alejándolo de lo asistencial. Hace poquito se añadió la CD comunitaria, ¿no? Porque trabajan para el barrio, para ofrecer salud y, bueno, tienen varios programas con lo que consiguen este objetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, tienen el programa de salud sexual y reproductiva, que es el más conocido porque es el de planificación familiar y muchas personas, pues, lo reconocen como tal, ¿no? Pero tienen otros muchos programas, pues, por ejemplo, el materno, el materno también. También trabajan con grupos para dejar de fumar, también para promocionar la salud en cuanto a la actividad física, alimentación, ocio saludable. También tienen, bueno, y tenemos atención psicológica. Todo como preventivo, ¿no? Eso es, se trabaja desde la prevención. Lo forman equipos como muy multidisciplinar, hay un montón de compañeros y compañeras, pues, hay psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeros, médicos, ginecólogos y, bueno, llevamos no mucho tiempo, pero también se conforman por los educadores sociales. ¿Y en qué consiste tu trabajo como educadora social en estos centros? Bueno, pues, nosotras trabajamos un poco como enlace al recurso, ¿no? Específicamente yo trabajo en el programa de ámbito educativo, ¿no? Donde, bueno, más específicamente en la educación no formal. Aunque, bueno, vamos muchas veces a institutos, trabajamos en institutos haciendo sesiones en aula con temas de promoción de la salud, de sexualidad, de alimentación, hábitos saludables, todo lo que sea mejorar rutinas. Y luego, por otro lado, hacemos también intervenciones individuales con adolescentes y jóvenes, porque es nuestro grupo Diana, por así decir, ¿no? Entonces, todo chico o chica que nos conozca por una vía u otra, bueno, pues, le intentamos asesorar sobre todo el tema de salud, de sexualidad y, en realidad, en cualquier tema, porque como vemos la salud como en un ámbito muy amplio y trabajamos como en comunitario, como dice el propio nombre, ¿no? Pues, siempre que viene un chico o una chica a nosotras y nuestro recurso no puede cubrir su necesidad, ¿no? Estamos en contacto con todas las entidades del barrio y la derivación, pues, se hace muy fácil, ¿no? Y es un poco que la chavalería tenga un referente, ¿no? Como una mano más amiga, por así decir, o más amable para acercarla al recurso, porque muchas veces como que a la chavalería le da un poco de miedo acercarse a estos centros, ¿no? O piensan que... Y la institución, ¿no? Un centro que no sé cómo me van a tratar cuando entro, cuando... Eso es, es mucho más fácil decir, ay, Elena, dime o ayúdame cómo tengo que pedir esta cita o dime todos los servicios que tiene este centro, ¿no? Que se acerquen, que les da bastante miedo y mucho más con temas, sobre todo, de salud, sexualidad, relaciones de pareja, ¿no? Y, bueno, luego la parte más también de comunitaria, pues, trabajamos por las tardes también ofreciendo como un ocio saludable y, bueno, más concretamente en Vallecas tenemos un proyecto que se llama Quierete Mucho, ¿no? Que trabaja mucho con actividades generadas en el propio barrio, en el propio distrito, pues, de ocio saludable o de diferentes talleres, como por ejemplo son programas de radio o grupo de chicas. Las formaciones que hacemos también en conjunto. Eso es, con vosotras, como de premonitores, ¿no? Y premonitoras. Y luego también nuestro trabajo va muy de la mano con los centros juveniles porque también estamos, acudimos todas las semanas a los centros juveniles del distrito que nos pertenece, por así decir. Y hacemos actividades, eventos, asesorías, ¿no? Somos un poco la figura referente del CMS y de salud en estos centros. O sea, cercanía al joven total y a la joven, ¿no? Eso es lo que se pretende, eso es. Ya nos has contado como que tu zona de referencia es Puente, Villa de Vallecas y Carabanchel, pero ¿alguien de otra zona puede acudir a este recurso? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, en la zona norte está mi compañero Elías, que está en los distritos, bueno, Fuencarral Pardo, Chamberí y Tetuán. Y él, bueno, hace más o menos, hacemos un trabajo muy parecido, lo que pasa es que él está cubriendo esos distritos. Y bueno, en los últimos tiempos también se han hecho varias contrataciones de educación social en otros CMS, que no son justo estos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en todos los CMS pueden acudir personas que no sean específicamente de ese distrito, o sea, porque, vamos, la ayuda se la van a ofrecer igualmente. Y si a mí viene chico o chica de otro distrito, vamos, las puertas totalmente abiertas siempre que esté en nuestra mano, porque hay veces que viven en otra zona, pero paran mucho por aquí, por Vallecas o por Carabanchel, entonces es más su barrio. Claro, arraigan de alguna manera porque han estudiado, trabajan allí o lo que sea, y entonces es como más fácil la figura, ¿no? Eso es. Nos has contado que hay 16 centros municipales de salud comunitaria, pero sabemos que hay uno específicamente para jóvenes. ¿Nos puedes contar algo de él o...? Sí, a ver, está el CMS joven, ¿no? Que la gente adolescente es como que sí que es verdad que le tiene como de referencia, además está estratégicamente muy bien situado porque está en el centro, entonces puede acudir todo el mundo, ¿no? Sí, muy cercana de callao. Sí, eso es. Entonces, pues mucha gente le tiene como referencia a joven, y es verdad que hacen un trabajo estupendo con jóvenes y adolescentes, y tienen también un montón de programas y toda la información viene en internet súper bien explicada. Además, yo creo que es el único CMS que tiene Instagram, que también es beneficioso porque, claro, la gente joven y adolescente hoy en día es como se mueve, ¿no? Pero también aclarar que hoy por hoy todos los CMS, CMSC, perdón, trabajan con adolescentes y con menores y tienen, vamos, hacen también un trabajo estupendo, y pueden acudir a cualquiera, porque es casi mejor que acudan al que tienen más cercano como referencia, pero vamos, que hoy por hoy casi no hay distinción. Todos los CMSC trabajan con población joven y adolescente, y de hecho es, vamos, en rango de edad es la población que más suele acudir a estos centros. Qué bien, eso es que se conoce y se utiliza el recurso, eso está muy bien. Sí, al ser comunitario, ya te digo que salen mucho fuera, que no solo se quedan en el propio centro. ¿Qué es para ti ser educadora social, Elena? Bueno, pues, bueno, a ver, en realidad es como una forma de vida, ¿no? Es muy difícil separar mi vida con un ser educadora, pero bueno, ya te digo, es una forma de vivir, una forma de ser, y simplemente hago lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo a estas edades, ¿no? Tener, o sea, ser una persona cercana y referente, una persona que te escuche, ¿no? Y que valora lo que escuchas. Y no sé, es que para mí en realidad lo es un poco todo, ya te digo. Ahora con todo esto del estado de alarma y el confinamiento que hemos tenido durante un tiempo, ¿cómo son las intervenciones? ¿Cómo se ha adaptado tu trabajo? Pues, bueno, desde la primera semanita estuvimos teletrabajando, trabajando en casa. Sí que es verdad que al principio fue un poco vamos a bajar a la tierra, situarnos, ver qué es lo que teníamos, cómo podemos recuperarlo, y creo que nos hemos marcado como objetivo principal no perder el vínculo, ¿no? Con la gente joven, sobre todo, y con los recursos con los que estamos trabajando día a día. Entonces, ya te digo que nuestro trabajo es súper comunitario y súper grupal, entonces me ha costado un montón no tener esa cercanía. Pero, bueno, como te he contado antes, teníamos varios grupitos de tarde de ocio saludable, de grupos de chicas, de radio, entonces, así rápidamente nos pusimos manos a la obra a ver cómo podíamos recuperar. estudiamos las aplicaciones, hablamos con la radio para ver si podíamos, porque, claro, nos ha servido un montón como método y vía de comunicación, ¿no? Entonces, pues a través de videollamadas hemos seguido con las sesiones y con las clases. Gracias a Dios de que tenemos un móvil de empresa y un WhatsApp, pues hemos podido comunicarnos también con la gente joven. hemos hecho mucho trabajo en red para ver cómo está funcionando el resto de recursos, para derivar y, bueno, todo lo que sea, pues, escribir nuevos proyectos, nuevas propuestas de sesiones en aula, generar todo tipo de trabajo online, lo que hemos podido, vaya. Y, bueno, ha salido... Y como todos, estamos ahí reinventándonos y siempre... Yo creo que estos proyectos sociales en general son muy de cercanía, de cara a cara, del boca a boca y ahora mismo, pues, estamos en un proceso un poco raro que nos ha pillado ahí a contrapié, pero, bueno, yo creo que se están adaptando bien los recursos a todo lo online y que hay cosas que han venido para quedarse porque es verdad que nos acercan a otras personas que no podríamos llegar a lo mejor estando en presencia, ¿no? Que gracias a las cosas online, pues, también facilitamos ese contacto. Eso es. A ver, hay cosas positivas y cosas menos positivas, ¿no? Lo positivo es que la chavalería, pues, sabe utilizar perfectamente las redes sociales, ¿no? Y está súper acostumbrado y familiarizado. Otra cosa también, claro, nos ha costado a nosotras un poquito más, ¿no? Bueno, aparte de así, a lo mejor más negativa o el uso excesivo de las redes, ¿no? O a lo mejor la brecha digital, que hay muchas personas que a lo mejor no han podido llegar a este tipo de actividades. Pero, bueno, aún así hemos intentado que esas personas, pues, vamos, seguir manteniendo el contacto con ellas y acercar las ayudas o las necesidades que tuvieran. Nos has contado muchas de las actividades que hacéis, ¿no? El programa de radio, los grupos de ejercicio, el baile, las formaciones, un montón de cosas. ¿Dónde podemos verlas? ¿Dónde podemos saber todo lo que tenéis para ponernos en contacto con vosotras si nos interesa alguna? Pues, en realidad, es estando un poquito por el distrito de Vallecas, ¿no? Porque sí que es verdad que no tenemos una red social que difunda todo esto, pero sí que es verdad que el proyecto Quierete mucho, como que está en muchos sitios y sobre todo cuenta con los agentes que están en el barrio, ¿no? Porque suelen ser derivaciones más bien de recursos cercanos. Pero, vamos, para todas estas actividades es facilitar mi teléfono y que pregunten porque sí que es verdad que en redes sociales cuesta un poquito más y además es un proyecto muy vivo que va cambiando. Entonces, hoy puede haber baile, mañana puede haber defensa personal y otro día puede haber... Según los intereses de las personas que participan, supongo. Eso es, eso es. Entonces, como nuestra labor es un poco también derivaciones de institutos, de otras entidades y trabajamos muy mano a mano también con los educadores de prevención de adicciones, ¿no? No es como unas actividades a la carta, a lo mejor como centros juveniles que está genial porque llega a todo Madrid y se ofertan un montón de actividades, ¿no? Porque también nuestra finalidad es luego la intervención individual, ¿no? Con la gente que viene a estas actividades, no es solo un ocio por ocio. Entonces, nada, tranquilamente puedo dejar mi número de teléfono y que contacte quien quiera conmigo. Vale, pues luego si quieres al acabar para que así luego sea más fácil de localizar, lo decimos para que quede constancia. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cosas que puedan pasarnos y que podemos contar con tu figura para apoyarnos? ¿Para aterrizarlo un poquito? Sí, más práctico, ¿no? Sí. Y además puedo poner ejemplos que, bueno, no he comentado, pero sí que es verdad que el CMSC, todos son recursos del ayuntamiento, dependemos de Madrid Salud, por lo tanto es un recurso gratuito, ¿no? Lo que se pretende es llegar a todas las personas del distrito. y en concreto, pues, un montón de chicos y chicas me vienen con problemillas, casi siempre relacionados con el tema de relaciones de pareja, de sexualidad, ¿no? De autoestima también, entonces, casos concretos. He tenido una relación de riesgo y quiero información sobre ITS, sobre la pastilla poscoital, la del día después. he empezado una relación y quiero hacerme unas pruebas también para ver que mi pareja y yo estamos sanos en todos los sentidos o quiero planificarme, quiero empezar un método anticonceptivo y no sé cuál me viene mejor, dónde tengo que ir o cómo hacerlo, ¿no? Luego también muchas veces, pues, bueno, en la época, la etapa adolescente, ¿no? Tenemos las hormonas revolucionadas y nuestra mente nos da, bueno, nos hace a veces pasar malas jugadas, entonces, atención psicológica me piden bastante, ¿no? Un poquito de necesito hablar con alguien, necesito que me centre, necesito que me ayudéis y luego también temas concretos de alimentación. Mucha gente le interesa un montón el tema de una dieta sana, dieta saludable, qué alimentos puedo tomar, qué no y va muy ligado con el tema del ejercicio, ¿no? Y ahí el tema de las actividades, oye, quiero apuntarme al gimnasio porque, bueno, he subido de peso y me interesa saber, no saber. Y luego todo el tema también de asesorías de sexualidad porque tenemos la suerte de contar con sexólogas y sexólogos, entonces, para todo tipo de asesorías o preguntas o dudas y así un poco en general, también para dejar de fumar, también tabaco, también vienen varias chicas y chicos porque como hay grupitos también te asesoran un poquito, entonces, pero así los temas más concretos yo creo que esos también. Educación y trabajo un montón también, pero para eso yo os lo dejo a vosotras como informadoras juveniles un montón de chicos y chicas un montonazo para hacer cursos, para hacer voluntariados, para búsqueda de empleo súper importante, bueno, todos esos temas un montón, pero bueno, yo eso lo deligo porque para eso estáis vosotras que sois el contacto más concreto para todo el tema de lo laboral. Nos comentas las redes sociales que antes has dicho el Quierete Mucho tiene Instagram. Bueno, el Quierete Mucho como tal no tiene Instagram, sí que es verdad que hay un grupito de chicos de la radio y chicas que hicieron un Instagram que es Qtm Rvk o algo así o qrtmucho barra baja vk, perdón, qrtmucho barra baja vk, pero eso es para seguirles a ellos y ellas, así que para darles seguidores y luego está el CMS Joven que ese sí que es oficial que es el que gestiona el Instagram. Luego en Twitter para información sobre Madrid Salud también está y bueno, el canal de YouTube también es importante porque en esta época de confinamiento han subido vídeos por ejemplo de baile con nuestra monitora Victoria y para la gente que quiera hacer baile online pues ahí hay un montón de vídeos y vamos, libre y gratuito al igual que todas las actividades que hacemos. Y otra cosita, no me quiero enrollar mucho pero también decir para la gente que no nos esté escuchando que todos estos temas que hemos trabajado a veces que son un poquito sensibles o los chicos y chicas tienen miedo también de soy menor de edad y a lo mejor mi padre se entera, mi madre se entera. Bueno, decir que que en los CMS todo lo que se hable o se mencione o se trabaje es confidencial, vamos, salvo que su vida corra peligro, todos los temas que se trabajen no queda reflejado en ningún sitio salvo en la historia del CMS y es confidencial que eso también es muy muy importante. Pues sí, si tengo 16 años te estoy viendo ahora y me di cuenta que puedo necesitar tu apoyo, ¿cómo te localizo? Pues como he dicho antes que ahora es el momento yo creo, ¿no? Contactar con vosotras o con cualquier entidad de Vallecas que seguramente que nos conozca en los números de teléfono de internet del CMS al que tú pertenezcas como barrio y si no en mi número personal de trabajo que es el 636 80 58 44 y bueno, mi nombre es Elena y para cualquier cosa o duda vamos, eso es sin problema un WhatsApp si no lo solucionamos nosotras ya me encargo de hacer que recaiga en otro recurso que sé que les puede resolver sus dudas o atenciones y ya está. Pues muy bien, Elena, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista y contarnos tu trabajo y todo lo que apoyáis a la juventud. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y por el trabajo que estamos haciendo desde casa que tiene mucho mérito. Así que nada, gracias. Nos vemos pronto en tu casa y en la mía. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!